Hola, bienvenido a otra clase más de Mente de Trader. Es un gusto poder haber estado guiándote a través de este camino de trading. Esta es una de las últimas, si no es que la última clase que se estará publicando en el Google Drive, ya que como pudieron ver hemos estado dándole publicidad a Patreon. Vamos a crear otra comunidad, pero va a ser algo distinto. Ok, yo a ustedes les hice un único cobro de un solo, en una sola exhibición. Ok, y más que nada era porque quería crear un equipo. A ustedes más que nada los he visto como un equipo, que han estado siguiendo, les he estado compartiendo los avances que hemos tenido, les he estado compartiendo el contenido que ha aprendido a través del tiempo de Michael, ya que su contenido es totalmente en inglés. Así que, pues ahora vamos a hacer algo distinto. Voy a estar compartiendo de una manera distinta, de una manera diferente, con un seguimiento más personalizado para cada uno de los nuevos miembros. Se disminuyeron los costos, pero ahora son mensuales. Ok, he marcado distintos planes ahí. Y esto es, te lo comparto a ti, ya que tenemos bastante tiempo viéndonos a través de videos. Mis planes para el trading a partir de este segundo semestre, bueno, en el inicio del segundo semestre del año, es dedicarme 100% al trading. Al inicio de año estuve haciendo trading y aparte dedicándome a otros negocios, pero que me estaban consumiendo bastante tiempo. Entonces descuidaba trading y no era lo mismo. Pero ahora le voy a estar dedicando el 100% de mi tiempo al trading a partir de este semestre. Por eso es que estoy creando una comunidad activa, donde yo también estoy comprometido con cada uno de los nuevos miembros, ya que se van a estar enviando señales, hay que estar al pendiente de los avances, se van a estar publicando contenido como el que estás a punto de ver hoy. Hoy preparé una clase para ti, para que puedas, por tu cuenta, estar tomando decisiones a través de lo que el precio te está diciendo. Así que, pues nada, de verdad que te agradezco bastante todo este tiempo que has estado activo en el canal de Telegram. La clase de hoy sí te pido más atención que en las otras, ya que el contenido que vas a ver hoy es la base del día a día. O sea, el gran problema del trader es abrir el gráfico y no saber qué buscar. Entonces, el día de hoy te voy a compartir qué es lo que vas a estar buscando día con día, semana tras semana. Y solamente de momento identificar. No necesitas operar. Te vas a frustrar demasiado si empiezas a operar. Ahorita enfócate en identificar qué es lo que está pasando. Va a llegar el punto donde vas a desarrollar una visión distinta en el precio, ya que vas a tener la idea de las horas y el precio y estructura y vas a anticipar movimientos. ¿Ok? Eso es lo que tú quieres desarrollar, poder anticipar los siguientes movimientos. Y para eso necesitas horas, días, semanas, meses, viéndolo día tras día. Es constancia, es disciplina. No va a llegar nada mágico. No es nada difícil, tampoco ni complicado. Solo es disciplina. De estar siguiéndolo, estar identificando. Y al momento de que vayas identificando, ir también anticipando. Tratando de anticipar sin frustrarse. No ocupas operar para identificar. Así que, pues, vamos a iniciar. Vamos a tomar la semana del 5 de abril del 2020, que es a partir de esta vela. Vamos a tomar toda esta porción del gráfico. Estamos en un gráfico de 4 horas en este momento. Y lo primero que tienes que hacer en un gráfico es determinar la dirección diaria. La dirección diaria la puedes ver en el gráfico diario o en el de 4 horas. Ambos te sirven. ¿Ok? Voy a poner un poco de lo que tengo aquí marcado. Bueno, aquí tenemos el gráfico de 4 horas. Y cuando inició esta semana del 5 de abril, que es en la vela justamente esta que está acá. Vimos que el precio estaba en un order block alcista. Venía el precio haciendo movimientos alcistas. Así que, siguiendo la tendencia, pues, seguimos con la idea alcista. Igualmente, acá el precio ingenio liquidez dejó algunos máximos relativamente iguales. Y como tú ya sabes, esto es liquidez. Va a ser tomados en un X o Y tiempo determinado. Siguiendo la estructura, obviamente. Cuando te digo que es X o Y tiempo determinado, no significa que en cuanto los deje, va a ir por ellos. No. Va a ser un movimiento, un retroceso, como el precio lo hace siempre. ¿Ok? Para después hacer su impulso a tomar esos máximos. Entonces, tenemos ya clara la dirección en la temporalidad de 4 horas. Supongamos que aún no se desarrolla el precio. Y justamente así como lo ves, es como inicia la semana. Va. Entonces, creo que es clara la dirección diaria. Así que eso es lo primero que tienes que hacer. identificar a dónde es más probable que el precio vaya. Una vez que tengas ya en mente eso, te vas a bajar de temporalidad a marcar todas las sesiones, marcar la estructura de la temporalidad menor, qué es lo que está haciendo en las sesiones. Así que vamos a bajar un gráfico de 5 minutos para poder ver cómo se desarrolla durante toda la sesión de trading. Lo vamos a ver en un gráfico de 15 minutos. Listo. Aquí estamos en el gráfico de 15 minutos. Tenemos marcado a partir del día lunes, que es esta línea punteada. Ok. Recuerda que ya tienes una dirección en el gráfico de 4 horas. Y eso no significa que en cuanto veas la primera señal lo vas a operar. No. Vas a ir identificando cada movimiento del precio. Y cuando tú veas, tú te vas a dar cuenta de la oportunidad para tomar. No. Tienes que ser totalmente paciente. Eso no significa que porque estás identificando cada movimiento del precio, vas a operar cada una de ellas. No. Vas a operarla de más altas probabilidades. Y esa es la idea. Tener paciencia y esperar el momento indicado, la hora adecuada, la estructura adecuada y poder operar. Vamos a marcar nuestro rango asiático. Eso es lo primero que tienes que marcar en tu día. Aquí tengo los horarios. Estos te los compartí por el canal de Telegram. Son horarios con la zona horaria de New York. Igual, en la parte inferior derecha puedes cambiar aquí tu hora. UTC-4 es la de New York. Aquí, la que está justo acá. Y te puedes guiar en base a esos horarios. Igualmente, tenemos ciertas notas aquí que es importante ir siguiendo a cómo se va desarrollando el precio. ¿Ok? Dice, el precio de apertura semanal es un K-11. El precio de apertura semanal es justamente a la medianoche de New York del día lunes. Es únicamente del día lunes, que es cuando inicia el algoritmo interbancario. En la vela de las 12, si te fijas, estoy marcando la vela de las 12, y en la parte superior izquierda me aparece el Open, la letra O, 1.22355. Ok, que es justamente esta línea color naranja. Es nuestro Weekly Open. O sea, es la apertura de la semana. No es la apertura que inicia justamente cuando el broker abre. Vamos a estar tomando a partir de las 12 de la medianoche, va a ser nuestra apertura de la semana y nuestra apertura del día. A partir del martes a las 12 de medianoche, igualmente, lo vamos a marcar como el True Day, ya que va a servir para... Es un K-Level, y aparte que nos va a facilitar la detección de los movimientos. Ok. Lo que se busca después de la apertura de la semana, o sea, del True Day, o de la apertura semanal, es un movimiento en la dirección contraria. Si estás esperando en ese día movimientos alcistas, vas a esperar un movimiento en la dirección contraria, justamente como acá. Abrió esa apertura, el precio vino a la baja, justamente aquí tenemos un Order Block, y se impulsó. Es el día lunes. El día lunes lo puedes tomar como información. Normalmente el día lunes no te va a dar mucho de lo que va a ser la semana, así que te recomiendo que lo tengas como día de información. Tenemos algunos otros datos que dice, si el día martes hace un Low, o Hot Hold, que es el Low of the Week, o High of the Week, el máximo semanal o el mínimo semanal, el miércoles va a servir para un retroceso al precio de apertura, o cerca del precio de apertura semanal, o sea, de esta línea maraña. Y luego dice, si el miércoles hace un mínimo máximo, ya no esperamos que el jueves regrese a la apertura semanal. Si regresa a la apertura semanal, el día jueves, hay que cerrar el trade, porque probablemente la vela diaria quede, semanal, perdón, quede como un doji o una vela pequeña. Ok, así que, estos son datos que tenemos que tener en cuenta a la hora de estar viendo cada sesión, cómo se va desarrollando, y es como vamos a ir interpretando el precio. Dice, notas claves, si Asia hace un mínimo máximo y después corre, muy probablemente en London Open, o sea, en London Kinson, haga un retroceso a Otes. Si Asia consolida en un rango, probablemente Londres haga el mínimo o máximo. Justamente en el día lunes, el Asia Range, que es desde las 7 p.m. hasta las 12, el precio consolidó, o sea, el precio estuvo en un rango, que es el que está marcado aquí. Y dice que si el precio consolida en un rango, probablemente Londres haga el mínimo o máximo. Aquí tenemos marcado Londres, que es desde las 2 a.m. a las 5 a.m. hora New York. El precio vino, y justamente acá tenemos un order block, igual el día viernes, el precio dejó máximos relativamente iguales, y el precio hizo su máximo del día justamente en New York, Issa. Sin embargo, el precio estuvo consolidando en Londres, en New York, y después de la sesión de New York, en el London Close, que es a las 11, tuvo un movimiento bajista, así que probablemente este día ni siquiera hubiera estado bueno para operarse. Llega el día martes, ok, y justo antes de iniciar el rango asiático, toma los mínimos que había del día lunes y del día viernes. Tomó el mínimo semanal del día viernes y también tomó el mínimo diario del día lunes. Y justamente vemos que el precio reaccionó fuerte, hizo una reversión. Tomó los mínimos e inmediatamente reaccionó. Esto lo llamamos un Jura Swing, o lo puedes llamar un Smart Money Reversal, ok. Tenemos el rango asiático entre estas dos líneas horizontales, que es de 7 pm a 12 am, ok. Así que, el precio en este rango no consolidó como lo hizo el día lunes. Aquí fue distinto. Aquí la interpretación y la lógica en el precio es diferente. Así que, esto es lo que quiero que tengas claro y que aprendas a leer. ¿Qué es lo que está haciendo en la sesión para poder anticipar lo que va a ser en la siguiente sesión? Si en el rango asiático, dice, si Asia, Asia hace un mínimo o máximo y después corre, muy probablemente en London Open, o sea, en London Killson, haga un retroceso a Otes. El precio hizo un mínimo y corrió. Así que, vamos a interpretar de esta manera. En Londres va a ser un retroceso a Otes, porque Asia hizo un mínimo y corrió. No consolidó como el día lunes. Llega a London Killson de las 2 am. Podemos ver los horarios para acá. Ok, llega a London Killson. Y esperamos un retroceso a Otes. Tenemos, pues si sacamos aquí nuestro Fibonacci. Del último Swing Low, Swing High, tiene un retroceso a Otes en London Killson. Que a pesar de que no tiene reacción, se espera hasta la sesión de New York. Eso quiere decir que en Londres no tuvo un movimiento expansivo. Podríamos llamarlo que el precio acumuló o consolidó en Londres, ya que no tuvimos un movimiento como tal impulsivo. Ok, tuvimos este movimiento al alza. Aquí pudimos igual tomar una entrada, pero al final de Londres regresó a justamente donde estaba. Entonces, dice que lo que se espera cuando Londres no mueve es que en New York sí haga el movimiento al alza. En este caso, dependiendo la estructura de la que estés viendo. En este escenario vemos que entrando a New York Killson, que es a las 7 a.m. el precio, hizo nuevamente un mínimo justo acá en este order block que tenemos y se impulsó. Va, justamente en la sesión de New York. En un gráfico de 5 minutos, aquí es donde tú puedes buscar el Optimal Trade Entry de lo que está enseñando Michael en la última serie de YouTube. Así que te va a servir bastante combinar lo que estás viendo ahorita con sus entradas óptimas, pero así vas a tener una visión más general de lo que está pasando en la semana y en los días. Tú te puedes poner un horario, por ejemplo, en New York y decir, ok, yo voy a operar únicamente en New York. Pero vas a también estar teniendo los datos, vas a estar identificando todo lo que ha pasado en la sesión de Londres, lo que ha pasado en el rango asiático, para en New York tú poderte dar una idea de lo que va a ser leyendo e interpretando. Ok, London Kills a las 11 a.m. En London Kills esperamos ya cerrar nuestros trades, porque en London Kills esperamos una reversión o un retroceso para una continuación. Eso es igual en New York. Esperamos dos cosas, o un retroceso para una continuación o una reversión. Todo esto va a depender de la estructura y de lo que estés esperando en el gráfico. De temporalidad mayor. Estamos en día martes, probablemente este sea el máximo, el mínimo, perdón, semanal, ya que tenemos un sesgo en el gráfico de cuatro horas, donde estamos esperando que unos equal hikes sean tomados. Seguimos, entramos al día Miércoles Ok, otra cosa que se me pasó mostrarte acá es la apertura del True Day. Siempre marca, va a haber días donde el precio no haga tal cual lo que estamos esperando, pero márcalo, ya que te va a servir. Es un Key Level, cuando el, 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 en el momento que el precio te haga algún movimiento en Londres, o en New York, puede que tenga un retroceso a la apertura del True Day, o sea, a la medianoche de New York, que es cuando inicia el algoritmo interbancario. Y es un nivel lo que va a funcionar como un Key Level, va a ser un soporte o resistencia en su momento. Llega el día miércoles, marcamos nuestro rango asiático, ok, igual, es las dos líneas que tenemos acá. Ahora, vamos a acercar un poco, desde las 7 pm a las 12 am, a las 12 de medianoche, que es cuando inicia el algoritmo interbancario y esperamos un movimiento en la dirección opuesta a la que estamos esperando. Bueno, marcamos la apertura de esta vela, de la, de la medianoche, que de hecho esa está marcada mal, es justamente la vela de aquí, ok, bueno, continuando, eh, las notas, aquí está. Rango asiático. El rango asiático terminó a las 12 de medianoche. ¿Qué hizo el rango asiático? Consolidó, estuvo consolidando, no se movió en una dirección, estuvo consolidando, se estuvo moviendo el precio en una porción del gráfico. Entonces dice, si Asia consolida en un rango, probablemente Londres haga el mínimo o el máximo. Si estamos esperando un movimiento alcista, vamos a esperar que Londres haga el mínimo. Cuando Asia consolide, y vamos a esperar un mínimo por debajo del true day y por debajo del rango asiático. Lo que tú quieres ver es al precio por debajo del rango asiático para entrar en compras, o en el caso contrario, que el escenario sea bajista, vas a esperar que si Asia consolida, en Londres veas un máximo por encima del rango asiático. Es como en la dirección opuesta. Y mira el movimiento que hace agresivo a la baja. Ok, justo en Londres, London-Kilson, tenemos el movimiento este, empieza a acumular, después de romper el rango asiático y de tomar los mínimos. Espero que estés tomando notas de cada uno de estos datos, si no, regrésate y vuelve a tomar notas, porque créeme que no ocupas más que esto para estar leyendo el precio. Otro dato importante, cuando Asia consolida, vamos a marcar dos rangos de precios, uno de 10 pips y el otro de 20 pips, que es el rango que esperamos que el precio se mueva en la dirección opuesta. El primero es de 10 pips, lo voy a poner justamente acá. Esperamos 10, de 10 a 20 pips por debajo del rango asiático, en el caso de buscar compras. Eso es lo que quieres ver tú, que el rango asiático se ha roto en la dirección opuesta. Ok, de 10, de 10 a 20 pips. Bueno, entonces, estamos en notas claves, si Asia consolida en un rango, probablemente Londres haga el mínimo. consolidó, marcamos nuestro rango de pips a donde podría haber hecho, o pudo, o hizo más bien, lo que es el movimiento en falso, o el Jura Swing, o el Smart Money Reversal, como quieras llamarlo ese movimiento en la dirección opuesta. Tenemos marcado el True Day, el precio baja, o sea, hace un movimiento por debajo del True Day, en este caso. Y después se impulsa. Entonces, como Londres hizo un impulso, lo que vamos a esperar para New York es un retroceso para una continuación. Bueno, aquí tenemos New York, desde las 7 a.m. a las 10 a.m. Ok, justamente entra New York y hace un retroceso por arriba del rango asiático. Ok, que igual tenemos aquí un, un order block o un bloque de, un breaker, perdón, que es la vela esta. Es un order block bajista, pero como ya fue roto, se usa igual en la dirección opuesta. Así como un soporte se convierte en resistencia, una resistencia se convierte en un soporte. Ok, el precio justamente en New York es cuando tiene ese retroceso, que igual, si no pudiste tomarlo ahí, bien, pudiste haberlo tomado en este order block. Ok, o incluso, aquí tenemos un retroceso a OTS, que es de este swing low a este swing high. Ok, tenemos un order block alcista, llega a nuestras entradas óptimas y llega hasta nuestra segunda desviación. Llega London Close y tenemos que cerrar nuestro trading, porque sabemos con altas probabilidades de que el precio se va a revertir a las 11 a.m. hora ni yo. Entra el horario de 11 a.m. y ¿qué pasa? El precio empieza a retroceder un poco. Ok, estamos interpretando el precio a través de cada sesión y a través de nuestras notas. Llega el día jueves y es lo mismo, todo se va repitiendo. Es sencillo, aquí es donde entra ya tu lado creativo. Tienes que hacerlo limpio para que lo entiendas. No es lo mismo si tú marcas a London Kilson de 2 a.m. a 5 a.m. y marcas todo el rango así. No, no se trata de eso, de solamente marcar el ahora así en un rectángulo y ya está. No, tienes demasiadas herramientas. Entonces, a un lado hay que poner un poco de esfuerzo, no hay que ser flojos, hay que poner un poco de creatividad, ya que entre más detallado esté tu análisis, más fácil de interpretar va a ser. Estamos en el día jueves y en el rango asiático, ¿qué hizo el precio? ¿Se moveó? ¿Hizo algún mínimo máximo y se disparó? No, el precio consolidó desde las 7 p.m. a las 12 a.m., que es cuando inicia el True Day. Igual, marcas la apertura de la vela desde las 12 de medianoche en New York, que es la línea naranja. Esto te va a servir como un K-Level. Ahora, si estoy esperando movimientos alcistas, ya que tengo en mente que probablemente el día martes haya sido el mínimo semanal y estoy buscando que el precio tome unos máximos, que estoy viendo en 4 horas, un gráfico de 4 horas. Así que seguimos con la tendencia alcista. Rango asiático consolidó, así que eso quiere decir, si Asia consolida en un rango, probablemente Londres haga el mínimo o máximo del día. En este caso, el precio. Tenemos el rango asiático y lo que tenemos que buscar más bien en el rango asiático, me voy a acercar todavía un poco más, es el mínimo del rango asiático y el máximo. Que es desde la vela que inicia de las 7 pm, es de que inicia el rango asiático, ese es tu mínimo del rango asiático, a menos que haga otro dentro del rango asiático. Y mi máximo sería esta vela que fue durante el rango asiático. Así que tengo el alto del rango asiático o el máximo y el mínimo del rango asiático. Entonces, una vez identificando esos puntos y si tú sabes que Asia consolidó y que tú sabes también que probablemente en Londres haga un movimiento por debajo del rango asiático por debajo del rango asiático, porque estás buscando compras, tú vas a marcar dos rangos de pips, uno de 10 pips, que este es de 10 pips. Ok, son 10 pips y este es de 20 pips. Ok, me faltó un poco ahí, pero igual. No tiene que ser exacto, es para darte una idea de a donde se puede mover el precio y a donde puedes estar esperando o hasta donde le puedes dar un respiro en la dirección contraria. Bueno, entonces Londres hace un mínimo, hace un Yura Swing, un movimiento falso, un Smart Moon Universal, como quieras llamarlo. Pero el caso es que hace un movimiento contrario, toma el mínimo del rango asiático, porque este día va a ser alcista. Así que al iniciar el True Day, esta vela, esperamos un movimiento por debajo del True Day, en caso de que sea alcista, como lo que estamos viendo ahorita. En caso de que sea bajista, vas a esperar un máximo por encima del rango asiático para ahora sí poder vender. O sea, llega London Killzone y supongamos que tú por estar viendo únicamente cómo se desarrolla el precio y tú quisieras entrar en la operativa, el True Day, la apertura de la vela de las 12 de media noche, es un K-Level. Te va a servir para que el precio justamente o haga un retroceso o acumule, como justamente lo hizo aquí, acumuló justamente en el True Day. Así que bien pudiste haber tomado una entrada en el True Day, después de haber identificado que el rango asiático fue tomado y que hizo una reversión en precio. Entonces, sin ningún problema y con confianza, tú puedes meter un True Day, justamente en el True Day, ya que es un K-Level. Por eso es que tienes que marcar cada uno de estos datos de cada sesión. Y si Londres se impulsó, New York va a servir para un retroceso a OTEX. No siempre es igual, pero si todo lo haces con este mismo núcleo, te va a ser mucho más sencillo identificar qué está pasando. Y si un día el precio no hace nada, que no estés entendiendo y a pesar de que lo estés marcando, pues simplemente no operes. No, 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 tú tienes que forzarte a estar operando cada movimiento que esté haciendo el precio. Supongamos que si tú operas únicamente en New York, te levantaste en la mañana y ya marcaste tus sesiones, lo que hizo en cada sesión, y en New York estás esperando un retroceso a OTEX. Por ejemplo, este escenario es bueno, ya que New York se está utilizando como un retroceso a OTEX. Tenemos nuestro Swing Low, tenemos nuestro Swing High, un Order Block alcista, precio. Tiene un retroceso justamente en New York, así que esperamos con altas probabilidades un impulso. Una continuación más bien de lo que hizo Londres, que es un movimiento impulsivo alcista. Ok, y tenemos el retroceso a OTEX en New York y el precio llega hasta nuestra segunda desviación estándar, que es acá. Y llegan las 11 de medianoche y ya deberíamos tener el trade cerrado, el precio estuvo acá. Son muy buenos pips, estamos hablando de que si entraste en el Order Block, que es donde normalmente entramos, estamos hablando de 74 pips, yo creo que son muy buenos, ¿no?, en un lapso de como de 3 horas, desde que tomaste el trade, desde las 8. Hasta las 10.45, casi como 2 horas, 3 horas casi, así que creo que es bastante bueno y te sales ya en el London Close y tu día está hecho y tú no te preocupas por nada y solamente pasas el tiempo que viene identificando sin operar y te esperas al día siguiente y si no encontraste nada de alta probabilidad te vas a esperar hasta el día siguiente y si no encontraste nada de alta probabilidad te esperas a la otra semana, pero va a llegar el momento donde en base a cada uno de estas notas y de estos horarios rápidamente por la inteligencia reticular de tanto tiempo que ya lo has visto a las mismas horas, misma estructura, vas a decir con altas probabilidades oye, rango asiático consolidó, ok, voy a esperar un movimiento alcista en alta temporalidad, así que espero un Jura Swing en la dirección contraria, por debajo del rango asiático ya que lo veas realizado, eso que tú estabas esperando, órale, o sea, si todo va bien, así que voy a entrar en el Tuesday o en algún retroceso en Londres o simplemente me voy a esperar en New York Killzone, busco e identifico lo que hizo la sesión pasada y busco algún punto que en New York pueda hacer un retroceso y pues creo que en un escenario así es bastante claro swing low, swing high order block alcista una sesión de Killzone optimal trade entry creo que todo se acomoda así que es de altas probabilidades entrar y es muy claro y eso es lo que tú tienes que desarrollar como trader ok, tú no ocupas de nadie no ocupas a nadie para estar identificando o estar viendo qué es lo que está haciendo el mercado tiene que llegar ya tu momento de madurez como trader donde únicamente tú y solamente tú le des una interpretación al precio con estos datos que se están dando va a llegar un momento donde vas a crear tus propios modelos de operativa con el mismo núcleo va a ser el mismo núcleo pero tu mente, tu cerebro va a identificar otros patrones que Juanito o Ramón identifican distinto pero te va a funcionar a ti y le va a funcionar a él porque el núcleo va a ser el mismo así que antes de terminar recapitulando hay que marcar los rangos hay que marcar las sesiones hay que identificar la toma de los mínimos hay que identificar los mínimos o máximos diarios anteriores del día anterior hay que identificar los de la semana pasada los del mes pasado hay que identificar en las temporalidades altas la dirección y ahora sí con una dirección en mente ya es como te puedes bajar el gráfico de 15 minutos 5 minutos a buscar cada una de estas sesiones y estarlas identificando y operando y pues nada creo que eso sería todo por esta clase espero y te haya sido de utilidad aquí ya el día viernes no te lo mostré ya que literalmente fue de consolidación todo el día y te van a tocar días así también donde el precio no haga nada y pues tú tampoco haces nada si el precio no hace nada pues tú no haces nada así de sencillo no hay que forzar nada simplemente al tener ya tus reglas tus notas es como un sistema si pasa X voy a hacer Y si pasa Y voy a hacer X si no pasa X ni pasa Y pues no hago nada es tan sencillo como eso como un sistema así que por ejemplo acá en el rango asiático consolidó en Londres esperas un movimiento pues estábamos esperando movimientos alcistas por debajo del rango asiático y no lo hizo entonces oye pues no hizo ese movimiento que estaba esperando por debajo de todos estos mínimos porque si me preguntas realmente a mí que hubiera esperado en London es que hubiera tomado todos estos mínimos y no sé hubiera tenido algún movimiento a lo mejor a llenar esta ineficiencia o hasta este order block no lo sé pero como no hizo nada de lo que tenía en mente pues simplemente no no operas no opero New York igual consolidó no tuvimos nada claro pues no no se opera este video te va a servir bastante si lo tienes que ver tres cuatro cinco seis veces hazlo toma las notas identificalo en tu gráfico la mejor manera de que puedas acortar tu curva de aprendizaje es identificarlo en semanas que ya hayan pasado no sé proponerte voy a identificar tres semanas por día o dos semanas por día y cada día que vaya pasando te regresas al tiempo y lo vas haciendo como ejercicio repitiendo una vez otra vez y mientras se desarrolla la semana igual le prestas la misma atención no te atasques con muchos gráficos céntrate en pocos síguelos entiéndelos qué está pasando qué está haciendo acá si no hizo si hizo algo extraño eso es genial cuando el precio hace algo extraño es lo mejor que te puede pasar cuando lo identificas ojo porque al momento de que te haga algo extraño nunca se te va a olvidar de qué es lo que hizo después de hacer ese movimiento y al momento que te vuelva a pasar eso vas a decir órale me acuerdo aquel día que me pasó esto y vas a saber cómo anticipar o cómo reaccionar ante esa situación y pues chicos espero que este video te sea de utilidad estoy seguro que sí te va a ser de bastante utilidad y vamos a estar en comunicación los grupos de Telegram se van a mantener ahí sin embargo ya no voy a estar tan activo ahí como lo estaba antes ya que voy a estar con esta nueva comunidad que voy a crear si quieres ser parte de ella eres bienvenido eres bienvenida a ser parte de de la nueva comunidad que voy a ser y como te digo esto es un propósito que yo tenía para mí ahora que lo voy a dedicar de lleno a esto pues realmente valoro mi tiempo así que no lo sé cualquier cosa que quieras aportar nuevo en el equipo que tenemos en Telegram pues ahí vamos a estar todos para retroalimentarnos unos a otros igual quería comentarte si tú estás interesado en probar a lo mejor las señales como apenas estamos iniciando voy a regalarles a ustedes un mes un mes pero si ocuparía que estés activo que te crees una cuenta demo de unos cinco mil dólares y ya que tengas lista tu cuenta demo envían un mensaje y te voy a dar acceso a los canales de Discord te voy a dar acceso a un video de cómo ingresar las señales te voy a dar instrucciones ahí para que puedas estar probando este nuevo sistema que vamos a a empezar en la semana que viene pero lo que sí te quería comentar es que si tú eres de las personas que quiere probar ese sistema si te he pedido constancia durante ese mes para estar monitoreando los resultados de tu cuenta demo de cinco mil dólares ok y esos resultados ocupo que me los estés enviando a mí por privado cada señal que se esté enviando sean pérdidas o sean ganancias enviármelos por privado en Telegram o enviarlos ahí mismo en Discord de preferencia en Discord hay otro chat al que te voy a dar acceso si eres de las personas que van a querer acceso a este mes gratis para mostrarte y cómo cómo ingresar a Discord y en el chat de la comunidad de Discord es donde vas a enviar tus resultados sean ganancias o sean pérdidas ok todo tiene que quedar documentado ahí de las ganancias pérdidas en el canal de Discord para las personas si eres de las personas que acabas de ingresar hace menos de dos meses envíame un mensaje para explicarte cómo vamos a trabajar contigo y pues los que ya tienen más de de tres meses pues creo que hasta aquí hemos llegado espero que te haya sido de utilidad todo el material este video consérvalo este video guárdalo este video que estás viendo hoy es el que te va a llevar a otro nivel de trading haciendo esto día a día es toda la información que necesitas no ocupas más información ocupas identificar las sesiones qué es lo que hace en cada sesión tomar una una idea en base a lo que ha hecho la sesión pasada si el rango hacía pico hizo x o y cosa en Londres espero z o w cosa y si en Londres y Asia consolidaron en New York espero un movimiento si Asia y Londres se movieron New York espero un retroceso un movimiento no tan grande son detallitos que vas circuliendo igual pues ahí tienes las notas que te dejé guárdalas también tenlas a la mano siempre ponle un poco de creatividad tus análisis marca tus horarios sé disciplinado y sé constante y vas a ver resultados muy pronto te lo aseguro pues bueno espero y te ha sido de bastante utilidad así que espero verte en un próximo video que tengas un excelente trading y un excelente año te deseo lo mejor y gracias por confiar en mi todas estas en este tiempo se te agradece y se te aprecia por estar presente y ser parte de este equipo pues nos vemos en un próximo video y chao